difunta te da que hora te va ah pues tienes que ir para el velorio tienes que saber y que tu haces que tu haces trabajando en una cosa es una funeraria tu da café o algo tu da café o galleta ahí va la difunta dando café y galleta para que ustedes vean vamos a ir para el juego ya que tu no tienes la que hacer tienes que ir para el juego mire que ahí la puso Moderna que es el teléfono se lo dio dado para que tu veas lo que no hizo nadie le dijo que hay un teléfono Moderna a ella tu teléfono cuesta ahí 6 mil pesos para que tu veas eso para que ustedes vean que Kevin hace obra de arte la realidad que estoy diciendo si te digo embuste dice que es verdad y si te digo que es verdad dice que es embuste que me pase un buen día chico putz que paso donde estaba el cuarto hay No, 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 no.